Música Con la cabeza en el piso Con los pies endormidos Toma toda tu medicación A camuflar todo el dolor Estás tan fuera del lugar Tan fuera de acá Dentro de mi placar Vamos entonces, yo te espero acá El corazón no tiene lugar Música Con la mirada tan perdida Música Con la cabeza distraída Música Toma toda tu medicación Música 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 Música